Vamos a ver las calles de rodaje y dentro lo que pretendemos ver es las calles de rodaje en sí, sus márgenes, sus franjas que tienen como la pista y los apartaderos y puntos de espera. Dentro de las calles de rodaje las definimos, vemos cómo son de anchas, qué curvas tienen que tener, cómo se unen y se cruzan con otras calles de rodaje y con las pistas, veremos las distancias mínimas de separación entre calles de rodaje, entre calles de rodaje y pista, calles de rodaje y obstáculos, hablaremos de sus pendientes, tanto transversal como longitudinal, la resistencia de las calles y la superficie. ¿Qué son las calles de rodaje? Aquí en el aeropuerto de Barcelona se ven claramente, aquí tenemos una pista con un montón de calles de rodaje de salida rápida en un sentido y en otro, una calle de rodaje paralela, aquí otras calles de rodaje que cruzan hasta la plataforma, luego aquí tenemos otra pista con otro montón de calles de rodaje de entrada y salida, salidas rápidas en diagonal y dos calles de rodaje paralelas que llevan a la plataforma y un punto de espera para despegar de la cabecera y aquí otro par de calles de rodaje paralelas en este trozo. Bien, las calles de rodaje trasladan a los aviones desde la pista tras aterrizar hasta la plataforma y al revés, desde la plataforma para despegar hasta la pista. Nos encontraremos unas calles de rodaje paralelas a la pista, otras calles de rodaje que estarán en la plataforma dentro, pero tendrán su zona delimitada en la plataforma, luego tendremos calles de acceso al puesto de estacionamiento y al final el último tramo de estas calles, que al final son marcas en la plataforma, se llama la línea de entrada al puesto de estacionamiento, donde las limitaciones de separación son menores porque el avión va a acabar encajado entre otros y cerca del terminal, con lo cual se reducen las limitaciones. ¿Cómo tienen que ser las calles de rodaje? Pues una serie de condicionantes que a veces no se pueden cumplir todos. Tienen que ser lo más cortas posibles, tienen que ser lo más sencillas posibles para no confundir, para que el piloto no se líe, tienen que tener en la medida de lo posible tramos rectos y curvas suaves para que los aviones puedan ir sin que el pasaje sienta molestias en el desplazamiento. Y, si se puede, hay que evitar al máximo los cruces con pistas y con otras calles de rodaje, que no siempre se puede. Los cruces, por ejemplo, tienen que ser lo que se llama, la FA recomienda un cruce de tres nodos, que no haya más de tres intersecciones en donde hay una calle de rodaje y con unos ángulos estándar de treinta, cuarenta y cinco, sesenta o noventa grados. Aquí, por ejemplo, de la advisory circular de la FA, vemos ejemplos de calles de rodaje que no deberían hacerse. Esta, ¿por qué? Porque tiene más de tres nodos, entonces esto es un follón para el piloto, cuando está ahí arriba y le dicen que tiene que ir por la taxiway papa, igual se lía al seguir la calle de rodaje. Y esta, porque está intersectando justo donde se cruzan dos pistas y ahí pueden surgir conflictos. Con lo cual, estos son dos ejemplos, la FA tiene más en su circular de diseño de aeródromos, que no se recomiendan.